Osa Loughley Sus medidas son 92'60'96 y mide 1 metro 63 Nació el 10 de mayo de 1989 en Texas, Estados Unidos Debutó en 2008 con una edad de 19 años Ha rodado más de 35 escenas en diversas compañías Se retiró en 2012 y volvió en 2016 para la productora Nautin' America Su mayor recurso de difusión es OnlyFans, donde cuenta con videos exclusivos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!